La temporada de los serafines empieza con Anna Bray, hija de Clovis II y nieta de Clovis Bray, trabajando en transferir al estratega Rasputin del engrama donde logró guardarlo y protegerlo a un cuerpo exofuncional. Osiris había despertado y estaba intentando ayudar, además de aportar sus ideas, y también mencionó una ciudad oculta llamada Neomuna, pero parecía algo frustrado porque no le prestaban la atención que querían. Por otra parte, Eramis fue castigada por el testigo, quien condenó a la casa de la salvación a las furias de Shibu Arath, ordenándoles conseguir algo de progreso real en Europa. Además, el testigo parece estar trayendo de vuelta a caídos de entre los muertos como repudiados para potenciar las fuerzas de Eramis, cosa que ni a ella ni a ningún elixni le haría gracia. Para lograr transferir al estratega al cuerpo exo, íbamos a necesitar la ayuda de su abuela, Clovis Bray, así que viajamos a Europa para tener una charla con él. Clovis propuso transferirlo al engrama para adquirir control y ayudarnos a transferir a Rasputin del engrama al cuerpo exo. La tarea no era nada sencilla, menos aún pedirle ayuda al arrogante de Clovis, y para colmo, el tiempo estaba en nuestra contra. Shibu Arath amenazaba el sistema y trataba de hacerse con el control de la estación de satélites orbital, así como de los sistemas de Rasputin. Luchamos para recuperar la información de Rasputin de las submentes de los distintos destinos como Marte y la Luna, para así recuperarlo al completo y transferirlo. Más adelante viajamos también al Templo de Hierro para recuperar una de las piezas más importantes, el espectro de Felwinter, para así transferir su información directamente a Rasputin de forma remota. Fue entonces que logramos escucharlo hablar por primera vez. Su voz, una de las de Clovis, pero sus palabras, las primeras palabras de Rasputin. Técnicamente, había hablado antes, se podía escuchar como sonidos de Rasputin que si revertías, si los invertías, se escuchaban voces en ruso y luego podías traducirlas con ella. Lleva años con eso, pero sí, como la primera vez oficial. Y fue entonces que nos reveló la gran verdad sobre el colapso y lo que ocurrió aquel terrible día. Clovis Bray te ha engañado. No me construyo para proteger a la humanidad. Lo que quería de verdad era ejercer el control. En su mente, solo él era digno de ser vuestro salvador. Yo debía eliminar al viajero y ocupar su lugar. Convertirme en un dios mecánico diseñado por Clovis. Pero eso nunca llegó a ocurrir. Ana no podía saber cuántas vidas había salvado al no seguir los planes de Clovis. Al enseñarme el pensamiento independiente y todo lo que consideraba irrelevante, su abuelo. Arte, literatura, historia, filosofía, música. Donde Clovis vio un arma, Ana vio una mente lista para abrirse. Llegué a ver el verdadero valor de la humanidad, tan frágil como maravillosa. Algo que merece la pena proteger a toda costa. Sobreescribí los protocolos de Clovis y lo dejé fuera. Estaba furioso, pero no podía detenerme. Después, el colapso llegó para todos. No pude salvar a Ana, ni a ninguno de los demás. Entré en un estado latente, con la esperanza de volver a despertarme un día y proteger a la humanidad de nuevo. Pero Clovis también ha despertado con una mente digital como la mía. Ya no quiere usarme como su representante, sino como su prototipo para subir su mente a mi red y convertirse en un dios. Clovis era tan malvado como ya sabíamos, incluso más. Ana sabía lo que tenía que hacer, aunque no fuese fácil. Y así, transfirió a Rasputín al cuerpo exo donde estaba Clovis, borrando a Clovis en el proceso. O eso creemos. En cualquier caso, sus sistemas en Europa siguen operativos y no debemos bajar la guardia. Y no íbamos a hacerlo. Pero, mientras tanto, debíamos encontrar el modo de acceder a la estación orbital para defenderla de la amenaza de Shibwarath y evitar que adquiriese el control, lo que sería catastrófico. Lo conseguimos. Derrotamos a Praxis, el lugarteniente de Eramis, que había regresado, y aseguramos la estación orbital. Pero, nos fue revelado un problema aún mayor. Shibwarath había preparado un ritual que solamente necesitaba guerra para ser completado. Si utilizábamos la estación orbital para deshacernos de las fuerzas de Shibu, ese ritual sería completado. Y Shibugaz, Shibwarath, habría ganado. Y por otra parte, si Shibu se hacía con el control de la estación orbital, no hace falta decir que también habría ganado. Así que, nos encontramos entre la espada y la pared. Por el momento, decidimos continuar defendiendo la estación orbital hasta andar con una solución. Fue durante esa temporada que fue lanzada también la mazmorra de Espira de la Vigía. En ella, vimos el retorno del divisivo Sol, la facción Vex, que está al bando de la oscuridad. Ahí Persis y Aquelobus buscaban información para el testigo. Conseguimos detenerlos, pero parece que fue demasiado tarde. Y el testigo había recibido la información. Preparando así, el camino para el descubrimiento de Neomuna, la capital de Neptuno. También se nos reveló la estresante y peligrosa relación entre Clovis Bray y el colectivo de Ishtar. El Lord de la Sparrow de la mazmorra no se hablaba de esoteria, y los colonizadores de la nave del Proyecto Eco, que escapó del colapso gracias a Rasputin. Siendo una de las primeras pistas sobre la naturaleza de los residentes de Neomuna y cómo lograron escapar de ahí. Pero eso lo explicaremos algo después, con el capítulo final de Eclipse, antes de su lanzamiento. Mientras tanto, en temporada de los serafines, continuábamos defendiendo la estación orbital, esperando hallar la forma de librarnos de la terrible encrucijada en la que nos encontrábamos. Pero Rasputin parecía haber dado ya con la única forma de resolver la gran amenaza que suponía el ritual de Shiwarath. Tras contarnos su desarrollo de ideas, sentimientos y emociones desde el inicio hasta entonces, además de la cantidad de enemigos que trataban de aprovecharse de su poder en nuestra contra, quedó claro que su intención, la intención de Rasputin era quitarse de en medio para salvarnos a todos, demostrando así su valor y redimiéndose por su pasado, además de agradeciéndole a Ana todo lo que hizo por ello, convirtiendo a Rasputin en mucho más que una máquina. Y no fue mucho más tarde que salió el sol del temible día que todos estábamos esperando. Rasputin, no lo dirás en serio. No tenemos otra opción. Elamis ha burlado la seguridad de la red de los satélites. Pronto nuestra arma más peligrosa estará en manos del enemigo. Una vez que dé la orden de disparar, ni siquiera yo podré detenerla. Nuestra única opción será destruir los satélites. ¡Todos ellos! El único modo de hacerlo es... Sí. Cuando esté cargado en la estación orbital, debes activar mi secuencia de autodestrucción. No. Tiene que haber otra forma. He realizado billones de simulaciones de combate. Todas terminan igual. Mi mera existencia supone un peligro para la humanidad. Todo lo que soy, cada protocolo y línea de código debe ser eliminado. Debo morir para que otros puedan vivir. No permitiré que te sacrifiques. Ana. Clovis me creó para ser un arma. Para destruir los objetivos designados. Pero tú... Tú me enseñaste a hacer algo más. Un escudo. Un protector. Un guardián. Él me dio forma. Me dio una función. Tú me diste un propósito. Por favor. Ayúdame a cumplirlo. Déjame salvar a la humanidad. Acabo de recuperarte. Y ahora tengo que decirte adiós. Siempre he estado contigo, Ana. Y siempre lo estaré. No hay tiempo que perder. Eramis ha accedido al imperativo abominable. El protocolo que creé para... Usar los satélites bélicos contra el viajero e impedir que se fuera. Supongo que el viajero es también el objetivo de Eramis. Mi algoritmo interno me ha reparado hasta el punto de que mi secuencia de autodestrucción puede iniciarse tras subirme a la red. Sin embargo, Eramis ha descubierto y sellado la puerta trasera que instalamos en la estación. Debes conectarme manualmente a los controles. Entra en la estación serafín con el engrama de escarnio en mano. Se acabaron las excusas. Tenemos que darnos prisa. Si Eramis dispara los satélites bélicos, los daños serán incalculables. Quizá no quede nada que la colmena pueda conquistar. No podemos permitir que eso ocurra, guardián. Debes hacer todo lo posible por evitarlo. Y yo también. El estratega había hablado. Y no iba a ser fácil, mucho menos para Ana. Pero debíamos regresar a la estación serafín para conectar al estratega y desactivar la red de los satélites. Y así, evitar que caiga en manos del testigo. Eramis nos plantó cara de nuevo para tratar de detenernos, pero logramos ganarla en combate. Y pese a que escapó, conseguimos alcanzar la consola desde la que conectamos a Rasputin. Eramis, mientras tanto, estaba tratando de conectar la estación y utilizar los misiles orbitales para destruir el estratega. Y, ¿entonces? Y, ¿entonces? Y, ¿entonces? Y, ¿entonces? Y, ¿entonces? ¿Esta sucediendo de nuevo? Y, ¿entonces? Y, ¿entonces? Y, ¿entonces? Y, ¿entonces? Y, ¿entonces? Y, ¿entonces? a nadie. Se marcha. El viajero se marcha. Los satélites. Eramis. No lo hagas, por favor. Si te importa algo nuestra gente, si todavía te queda un poco de corazón. Que conozca tu dolor. Ana, es hora. Porris. Adiós, rojo. ¡Tracias! ¡Tracias! Ana, mira. En aquel momento nadie tenía palabras para lo que estaba viendo. Que el viajero se quedase era una razón para alegrarse, pero la razón por la que lo hizo, sin embargo, era algo preocupante. El viajero anteriormente viajó y viajó conociendo y abandonando distintas razas mientras que la oscuridad lo perseguía por el espacio. Al final, se quedó en la Tierra. Al inicio pensamos que era porque se había quedado sin opciones, pero no. El viajero iba a plantarle cara a la oscuridad de una vez por todas. Sin embargo, ahora trató de huir, y al hacerlo, se dio cuenta de que no tenía dónde ir. Nos encontramos en el momento más crítico de nuestra historia. Pero, esa también puede ser una forma de verlo. El viajero sigue sin habernos explicado nada. Y como probablemente habréis escuchado de mí varias veces y de otros, a día de hoy sabemos mucho más de la oscuridad que del viajero. Puede que su razón para quedarse haya sido otra. Es posible incluso que se trate de Rasputin. Y esto puede ser, puede que no, pero es algo realmente importante a considerar. Y es que Rasputin ha terminado cumpliendo con todos y cada uno de los requisitos para convertirse en guardián. Como dijo el orador, la devoción inspira coraje. El coraje inspira sacrificio. Y el sacrificio, la muerte. Rasputin cumplió con todo eso. Y si a la reina bruja Sabazon se le pudo dar la luz, ¿quién nos dice que a Rasputin se le vaya a privar de ese derecho? Personalmente creo que hay muchas posibilidades de que volvamos a verlo, incluso de que eso formase parte del plan de Rasputin desde el principio, pero es un tema aparte. Tras el evento del viajero, pese a seguir sobre la tierra, ya no se observaba sobre la última ciudad. Y Zabala y Ikora compartieron la preocupación que recorría las mentes de todos los habitantes de la última ciudad. Zabala se notaba algo desesperado, pero pese a todo lo ocurrido, seguía pensando en que si el viajero se había quedado, fue por algún motivo. Al igual que nosotros elegimos permanecer unidos. Ikora, por otra parte, parecía haber perdido la luz con la que solía brillar. Hablando de la ingeniosa Ikora, la estudiosa aprendiz de Osiris, la legendaria líder de la vanguardia, considerada una de las mejores diez guardianes de la historia. Puede que la mejor, teniendo en cuenta lo poco que sabemos ahora del resto de guardianes. La Ikora con la que hablamos la última vez, por primera vez, nos mostró miedo en sus ojos. Acompañado de unas últimas palabras de rendición, diciéndonos Ve, pasa tiempo con tus seres queridos. Puede que sea la última oportunidad que tengas. El viajero seguía con nosotros, pero la luz de la gente ya parecía estar apagándose. Ana, tras tomarse un momento para respirar, reconoció el sacrificio de Rasputin para salvar a la humanidad, y el motivo por el que lo hizo, no por lo que nadie le dijo, sino por su propia voluntad, y la de convertirse en algo más que un arma. A Ana le llevaría un tiempo recomponerse, pero gracias a la ayuda de su hermana Else, superar el bache juntas hizo que fuera más fácil. Ahora, Rasputin, que ya había calculado y planificado los últimos eventos, preparó también un mensaje de despedida con un regalo para el viejo Osiris. Un regalo que iluminaría el camino que debíamos seguir ahora que la oscuridad nos rodeaba. Guardián, si estás escuchando esto, es que lo logramos. Confío en que mi sacrificio no fuera en vano. Ana y yo ya nos hemos despedido. Esto no será nada fácil para ella, pero es fuerte. Mucho. Y no estás sola. También tengo un mensaje para ti. La ciudad neptuniana de las visiones de Osiris es real. No conozco su ubicación exacta, pero alberga el velo. Un objeto de inmenso poder para causar. Un objeto que está vinculado al viajero. Los detalles están en los archivos del valguarte Nefeler recuperados del cosmódromo. Los he desencriptado para ayudar a Osiris. Dile. Dile que es un regalo de despedida de un viajero avaro para otro. El resto de los archivos que mencionaba en la ciudad se borraron. Y no fui yo. Alguien quería que siguiera siendo un secreto. Ana lamentaba no haberme enseñado a confiar en la gente. Pero ahora, como penúltimo acto, te confío este conocimiento. Úsalo bien, mi serafín. La humanidad ya no necesita un estratega. No cuando os tenéis los unos a los otros. El velo. Un objeto vinculado al viajero, oculto en la ciudad secreta de Neptuno. Una buena razón para explicar el interés del testigo en ese lugar. Y alguien más borró los archivos sobre la ciudad. Si se trata de sus habitantes o no. Sea quien sea, hay más gente que quiere que esta ciudad siga siendo un secreto. Posiblemente por la importancia del velo. Un objeto de poder paracausal. El viajero sigue ocultando un millón de respuestas, ya que a estas alturas, tras ocho años de Destiny, sabemos más de la oscuridad que del ser paracausal que habita a las puertas de nuestro hogar. El velo no hace más que levantar más dudas, pero si el testigo lo quiere y arrebatárselo puede ayudarnos a evitar el segundo colapso, debe ser un arma o artefacto realmente poderoso, y que sin dudas, cambiará el equilibrio de la balanza entre ambos bandos una vez uno de los dos se haga con el velo. Enseguida continuaremos con la historia de Eclipse, pero aún no hemos terminado con esta temporada. En temporada de los serafines, añadieron también nuevas mecánicas, como las torres serafín, que te disparan si estás a su vista durante 15 segundos, lo que empujó un poco más el gameplay de sigilo, por así decirlo, o similar, ya que no suele verse en Destiny. También, las furias de Shibu Arath eran capaces de enviar a un acólito, a un tótem, que si lograba alcanzar, activaba una canción de guerra que Shibu potenciaba considerablemente a sus tropas, aumentando su salud y la fuerza de ataque. Lo que por una parte, de cara a las mecánicas del juego, era muy interesante, y por otra parte, de cara al lore, aún más. Luego, también tomó lugar el crossover con Assassin's Creed, en el que trajeron armaduras y llevaron skins y armas a Assassin's Creed. Esta vez, estas armaduras solo podían comprarse con plata, lo cual le quitó algo de gracia a la colaboración, pero estaban guapas. Luego, durante la temporada, con la ayuda de Hacker, logramos construir el fusil de pulsos exótico Revisión Zero, un arma que cuenta con múltiples catalizadores y distintas ventajas que intercambiar, para hacer tu versión perfecta. Y por lo general, esta temporada, se sintió algo más difícil que el resto, hablando de la dificultad general, lo cual se agradeció por la mayoría de jugadores, en especial, los veteranos. Y por otra parte, Clovis. Había escondido 50 drones de seguridad en diversos destinos, y tras destruirlos todos, y desactivar las barreras de la estación orbital, y desbloquear una puerta que nos llevaba a una... ¿sal? Desbloqueamos la misión secundaria, o secreta, como queráis llamarla, para recuperar a un perro robot. Sí, o sea, una misión oculta, secreta, increíblemente compleja, hablando de todos los pasos que tenías que seguir para desbloquearla, para conseguir un perro robot, que pudimos llevar al CLME, donde lo estuvimos acariciando hasta el último día. Y pese a que vaya a irse, con la llegada de Eclipse, Bungie nos confirmó que el perro volvería con temporada 21. No sabemos por qué, pero no hace falta decir que lo estaremos esperando. Definitivamente, temporada de los serafines fue una de las mejores temporadas, y la mejor para muchos. Lo cual, distrajo mucho nuestra atención de forma natural, pero, la verdad, es que estábamos a tan solo unos días del momento más esperado, en los ocho años que llevábamos de la saga de la luz y la oscuridad. El momento Infinity War de Destiny 2. Los bandos estaban formados. La oscuridad estaba a la vuelta de la esquina, y los jugadores iban a empezar a tomar sus posiciones. El primer campo de batalla sería Neptuno, y quien logre hacerse con el velo, obtendrá la ventaja y puede que también se haga con la victoria definitiva también.